¡Vámonos a la cumbia, papá! ¡Grabuelo bonito! ¡Pedrito Luna! ¡Vámonos a la cumbia! ¡Saboroso! ¡Vamos a bailar! ¡Pedrito Luna! ¡Sorillándole mayor! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Wins la mayor! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Dice! Esta es mi vida como un cuento me pasó ¡Vámonos a bailar sabroso! Winstamayor y Chiquel Estudios Voy a ver Suave, suave, suave Vamos a bailar Vámonos a bailar sabroso Chiquel San Pedro La pared, la pared, la pared Ahora, escucha las letras Contra el dragón De sus mentiras Yo no llegué Vámonos a bailar sabroso Winstamayor y Chiquel Estudios Vamos a bailar Contra el dragón Vámonos a bailar sabroso Winstamayor Vámonos a bailar Vámonos a bailar sabroso Winstamayor Suave, 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 suave Ahora Ahora Vamos a bailar sabroso Winstamayor Y Chiquel Estudios Ajá Vamos a bailar Ya se van las cumbias, papá Vámonos a bailar sabroso Y Chiquel Estudios Ajá Dice Ya llegaron Toda la sangre sonidera Y eso le dice El chino, el chino, el chino Se abre con sonido así Vamos a bailar Encantado De que te Escucha la letra Chambelé Contra el dragón Y que Dice Ya llegó A dinero mero Ese chico Chambelé Vamos a bailar A mano A sus pies Me derrumbe Winstamayor Contra el dragón De su belleza Dice Ya llegaron Ya llegó La buena La buena La buena La buena La buena Ahora Un sonido así Vamos a bailar Dice Extóxica Sentimiento Chambelé Hoy rosa Hoy de todas Bronx Queens No Manhattan Ah no fue de Jersey ¿Verdad? Ya se va Vamos y caballeros Continuamos adelante Nada más y nada menos Adelante